...de anunciar la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana del Fútbol sobre la jugada de ayer de Mantilla contra el marcador de punta de Independiente Medellín. Graciano, el lateral número 26, ¿cierto? Sí, el joven lateral. El joven lateral. Escuchemos a ver. Liga B-Play D-Mayor 2, 2024. Fecha 1, partido Independiente Medellín, Millonarios. En el minuto 59 y durante una acción de disputa por el balón, el jugador número 11 del equipo visitante realiza una entrada a su adversario. El VAR, en su chequeo protocolar y utilizando correctamente las consideraciones de las reglas de juego y además sus mejores planos, ángulos y velocidades, decide invitarlo a una revisión. A continuación los audios y videos VAR. ¡Valda! ¡No la veo roja por el punto de contacto! Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Full contacto en el pie. Full contacto. Full contacto, pierna extendida. Sigue. Nunca juega el balón. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Nada, no sacó nada. No sacó nada, ok. Tengo full contacto, pierna extendida. Ahora me lo en velocidad normal, dame fuera de juego izquierda. Un momento, Carlos. No, velocidad normal. Un momento, Carlos. Un momento que estoy checarlo. Carlos, no vaya a reanudar. Dale hacia atrás. En velocidad normal. Un momento, Carlos, exacto. Un momento. Ya le dimos de todas las formas. Número 11. Para mí tiene fuerza, tiene intensidad, tiene pierna extendida. Dame, sí, dame otro ángulo. Sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante, mira, mira, sigue adelante. Mira, todo el punto de contacto, apoyo el pie, le dobla el tobillo. Y le entra en la parte blanda del gemelo. ¿Listo? Full contacto todo el tiempo. ¿Listo? Correcto. Número 11. El programa no lo ha mostrado, pero para mí al vivo. Ok. Ortega, te habla Gallo. Te recomiendo un fill review por posible tarjeta roja del número 11. ¿Esta está bien? Mira, Ortega, vas a llegar y vas a encontrar. Todos los taches full contacto a la altura del gemelo sobre el pie del jugador rojo. Nunca juega el balón. Pierna extendida totalmente. Te voy a mostrar dos buenos ángulos. ¿Listo? Ok. Punto de contacto. Aquí te va a recibir con un looping corto. ¿Dónde es? Te paro, punto de contacto. Te muestro y te dejo avanzar. Sí, dale. No juega balón, va directamente al jugador. Te muestro otro ángulo detrás de arco izquierdo. Ok. Te muestro otro ángulo. ¿Dónde entra el apoyo? Una amplia. ¿Necesitas otro ángulo o lo necesitas solo velocidad normal para que veas su intensidad? Correcto. Dame fuera del lugar izquierdo. Te muestro. El punto de contacto está claro. Ok. Punto de contacto está claro. Te voy a mostrar un ángulo abierto con intensidad. Tengo otro. Ahora dame el cerrado con intensidad. El cerrado de pronto no lo vas a ver tan rápido, lo vas a ver muy rápido, pero dale. Ok. Yo veo también lo mismo. Veo que le pega con los taches arriba. Veo que la pierna está extendida, pero veo fuerza media y intensidad media. Por lo tanto, voy a tirar tiro libre directo, tarjeta amarilla, ¿ok? La barrera. Ok. Esto es tu decisión. Número. De la 11-11. Ok. Ok, y es tu decisión. ¿Quién es el que dice huevón por allá al fondo? Alguien de los... Sí, ¿quién? ¿Quién es el huevón ese que... El Avaro 1 en la barra. No, no, que no. No, eso es... Ah, pues los jugadores. No, 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 no. Es dentro de la... Es cabina. Dentro de la cabina. Oficina o cabina. Eso es cabina. Eso es cabina. Sí. Eso es cabina. ¿Quién era el bar? Eh, Gallo. Nicolás Gallo Barragán. Y el Avaro. Era Yair Cárdenas del Meta. Yair Cárdenas del Meta. Y antes dice... Le he intentado decir de mil maneras que... Exactamente. Contacto, pierna, no juega. No están de acuerdo el bar y el señor Ortega. Puntos divergentes. Puntos divergentes. Exactamente. Se basó en la intensidad de lo último, don Javi, para sacar la amarilla. Sí, pero la... Él es el que tiene la potestad. Pero no quiere decir que tenga la razón. No necesariamente, sí. No quiere decir que tenga la razón. No quiere decir que tenga la razón. Y queda claro que ni el bar ni el Avar, por lo que escucha ahí, estaban de acuerdo con la decisión de Ortega. Pero Ortega es el que toma la decisión. Él es el que toma la decisión. Por ahí lo llaman, ¿no? Sí, claro. Ninguno del bar estaba de acuerdo. ¿Por qué no nos hacen la caridad y nos mandan también la de Betancur en el último partido que pitó Betancur? Que perdonó, como Ortega, perdonó una jugada extra. Alianza Nacional. Alianza Atlético Nacional, exactamente. ¿Cuántos partidos van de la fecha? Ocho. Ocho, ocho partidos. ¿Cuántos audios han mandado? Uno. Y había tenido otro reto arbitral en una jugada de ataque de Medellín. Último hombre. Sí, la de Ginás. Ahí tienes, no hay unidad de criterio. No hay unidad de criterio. ¿Quién es el que locuta inicialmente, el que hace la presentación? Creo que es Restrepo, el director Barra de la Federación Colombiana del Fútbol. El que hace la presentación, sí. Yo creo que tienen que contribuir porque debe haber alguien con autoridad para que diga, ¿tiene razón Ortega o no tiene razón Ortega? Como otrora los de la CONMEVOL. Como en la CONMEVOL, exactamente. Que tuvimos la oportunidad de hacer la nota de noticias Caracol y decía, aquí se equivocó el VAR, ¿por qué debió hacer esto con esto con esto? O acertó el árbitro y el VAR no debió haberlo llamado, sí debió haberlo llamado, esto y lo otro. Pero alguien con autoridad, es decir, tiene la razón Ortega. Pero alguien que sea autoridad, alguien que sea autoridad. Aquí, ¿qué queda? La sensación que no se ponen de acuerdo absolutamente para nada. Es decir, que la unificación de criterios no existe. No existe en este momento en el árbitro. Hay más zonas de penumbra en las normas, cada norma que aplican o que interpretan. No, pues cada quien sigue el famoso refrán de que el árbitro es el dueño de la acción y la intención. Esa no ha desaparecido. Ahora, don Javi, pero está muy evidente. Pero claro que es evidente. Y porque esa misma jugada, don Javi, siempre roja, siempre la ha sionado como roja. Pues no siempre, porque fíjese que Betancourt no lo hizo. Bueno, digo, pero sí, la mayoría de veces. Hay algunas pequeñas excepciones. ¿Qué iba a decir, Juanjo? Un detalle que observo. Nicolás Gallo es árbitro de campo habitualmente. En este caso estaba en el VAR, ¿no? Pero él es árbitro de campo. Digo, porque muchas veces cuando la indicación se la da un par, alguien que al otro día sale a dirigir un partido, por ahí para el árbitro central del encuentro es más difícil admitir el criterio de un par que cuando vos tenés árbitros que se dedican exclusivamente al VAR. Se está utilizando mucho en Europa, en Argentina pasa lo mismo, que los árbitros del VAR son árbitros del VAR. Y los árbitros centrales son árbitros centrales del partido. Tengo para ir especializándolos y que no haya eso de la relación personal que si un par me marca una jugada que la veo yo de otra manera. Porque muchas veces el propio árbitro por ahí no le gusta que un par le marque algo. Por ahí a Ortega no le gusta que venga Gallo y le diga... Pero eso termina siendo muy grave porque es tradicional el principio de la justicia. Claro, porque no te gustos. Porque no me gusta quién es el que me la recomienda. Eso sería muchísimo más grave. Terminaría siendo más grave. Lo único cierto es que Gallo es especializado en VAR para la FIFA. La FIFA lo tiene como uno de los grandes VAR. Lo lleva a todos lados. Lo lleva a Copa América. Lo lleva a campeonatos internacionales. Es el preferido de los árabes cuando hay partidos de alto nivel. Digamos que es un hombre con autoridad. Pero fíjese, me llama la atención lo de Gallo. Cuando él dice, para mí es amarilla. Bueno, listo. Su decisión, porque esa es la autoridad, la autoridad la tiene el central, así está equivocado. Y él le describe... En este caso Ortega está equivocado. Él le describe antes de llegar, vas a encontrar una jugada donde tienes esto con esto que pocas veces sea, es decir, lo hace bien, lo va preparando para lo que se va a encontrar. Tiene todo el método, tiene todo el método, tiene toda la mecánica... Bien didáctico, ¿no? ...con la que se trabaja el VAR internacionalmente. Con la que se trabaja el VAR internacionalmente. Para minimizar los errores. 3 de la tarde, 16 minutos.